Mi vida ha cambiado del 0 al 100, salgo en caravana con más de 10 El mundo dio vuelta y ahora estoy bien Los que me pillaron me piden favor, les extiendo la mano y no guardo rencor Y los que no confiaron ahora creen en mí, yo soy JJ y mi historia está aquí Yo no he cambiado, sigo siendo el mismo Yo no he cambiado, yo no he cambiado Soy JJ y sigo siendo el mismo Yo no he cambiado, yo no he cambiado Yo no he cambiado, coronao, coronao, sí, sí, coronao, coronao, sí, sí, coronao, coronao Yo no he cambiado, sigo siendo el mismo, mi la sinceridad pero no egoísmo Vengo desde abajo, te soy sincero, salir adelante es lo que quiero Yo sé lo que es la necesidad, por eso Dios no cambió mi humildad Mi forma de ser, mi manera de pensar, yo soy JJ y mi historia es real Yo no he cambiado, sigo siendo el mismo Yo no he cambiado, yo no he cambiado Soy JJ y sigo siendo el mismo Sigo siendo el mismo Yo no he cambiado, yo no he cambiado, yo no he cambiado, coronao, coronao, sí, sí, coronao, coronao Andamo, coronao, coronao, ICC, coronao, coronao. Agradecido, papá, Dios, por todos los míos, por las bendiciones que van llegando. Y poco a poco vamos avanzando. Y los demagogos siguen comentando que el combo de la firma sigue controlando. Y sigue subiendo y no está bajando. Yo no he cambiado, sigo siendo el mismo. Sigo siendo el mismo. Yo no he cambiado. Yo no he cambiado. Yo no he cambiado. Yo no he cambiado. Soy JJ y sigo siendo el mismo. Sigo siendo el mismo. Yo no he cambiado. Yo no he cambiado. Yo no he cambiado. Yo no he cambiado. Coronao, coronao, ICC. Coronao, coronao. Andamo. Coronao, coronao, ICC. Coronao, coronao. Soy JJ y yo no he cambiado. Mi vida la vivo bacán. Hago lo que quiero. Celebro a la hora que quiero. Me como el culito que quiero. Me he ganado el respeto de todos los gantes. Mi sueño era ser un cantante. Y vamos pa'lante, pa'lante. Que suene bien duro el parlante. Se formó la rumba, vamos pa' delante con billetes de 100. Como quieren los maliquis. Suelta pa' no canto y suelta pa' los hikis bacán. Porque me gusta cantar. Porque yo soy el cantante y les pega bacán. Yo no he cambiado. Yo sigo siendo el mismo. Yo no he cambiado. Yo no he cambiado. Yo no he cambiado. Yo no he cambiado. Soy JJ y sigo siendo el mismo. Sigo siendo el mismo. Yo no he cambiado. Yo no he cambiado. Yo no he cambiado. Yo no he cambiado. Coronao, coronao. ICC. Coronao, coronao. Andamo. Coronao, coronao. ICC. Coronao, coronao. Yeah. JJ Records Raymond en la casa De Luke King, Fit y Johnny Y yo, Jeff y Melodica